Siempre fui esclavo de la libertad De esos que saben flotar Y que besan el cielo Y hasta que apareciste por ahí Me decidí a aterrizar Y quedarme en tu suelo Descubrí mi fe en tu ilusión Mi alma reconoció tu voz Y así se fue detrás de ti mi corazón Vuelo entre tus alas Despierto entre tu alma Y mi paz y mi razón Mira cuán tu mirada me elevas Soy mejor de lo que fui por ti Por vivir amor Y hasta hoy pensaba que La libertad estaba en otro lugar Y hoy la llevo por dentro Me asomé al laberinto de tu amor Aquí encontré mi verdad Y en ti está lo que quiero Descubrí mi fe en tu ilusión Mi alma reconoció tu voz Y así se fue detrás de ti mi corazón Vuelo entre tus alas Despierto entre tu alma Y en mi paz y mi paz Y en mi razón Y en mi razón Mirá cuán tu mirada me elevas Soy mejor Pero que fui por ti Hoy mi amor Me adoro en tu mirada Me elevas, soy mejor de lo que fui por ti Por el amor Siempre fui esclavo de la libertad Contigo puedo tocar Lo que soñé Tanto tiempo